Buenas noches a todos, yo simplemente quiero felicitarles a todos por estar, por venir a responder a un llamado, no de un determinado grupo, sino realmente de alguien que sufrió por nosotros que es Cristo. Así que quiero felicitarles a todos los artistas que han expuesto y que valoren, que empecemos a valorar estos encuentros y estos artistas que tenemos, es importantísimo. Hoy nos reúne esto, pero puede ser otro momento. Pero quiero expresarle a cada uno de ustedes una impresión muy importante, una alegría muy grande, que es sentido por toda esta cantidad de gente que ha acompañado. Y que esto tiene un valor muy grande. ¿Por qué? Porque no es una determinada persona ni un determinado grupo, es un pueblo llamado por Cristo que estuvo. Acá nadie tiene el valor ni la concentración de gente. No pasa por ahí. Yo creo que esto es un ejemplo que tenemos que tener y llevar adelante para estar siempre unidos, independientemente de quién esté frente al pueblo. Acá independientemente tenemos que tener ese valor de juntarnos y de no tener ningún tipo de diferencia. Yo creo que con el Padre, con todo lo que van haciendo, nos está dando un punto fundamental para empezar a unirnos, para empezar a mirarnos de otra manera y darnos cuenta que la vida es tan hermosa, tan grande, y no nos podemos nunca dar el gusto de despreciarnos. Así que le agradecemos eternamente a nuestro Padre, oradista convocatorio. Muchas gracias.